Hola amigos, hace unas horas, al mediodía, les compartí un video de cómo eran las tormentas de arena ahí en el desierto entre California y Las Vegas. Ahora estoy, son las 7 de la noche y estoy en Utah, en Cedar City. Y, para que vean cómo cambia el clima, cómo es la diferencia de clima a veces de un estado a otro, y cómo dejan señales, dejan virales la cámara, pues, la nevada que está cayendo aquí. Pueden ver la neoya ahí arriba del trailer. Aquí va la croneta. A ver si aquí se ve. Solo es una curiosidad para que vean a lo que se pueden enfrentar. Siempre vengan preparados con todo porque no sabes cómo lo que te vas a tocar en el camino. Aunque chequeé el weather y vi que parecía que no iba a nevar, pero ya ven que cambia de un momento a otro.